Hay algo que revienta mi cabeza y eres tú y mi maldita inconsciencia porque eres la luz del faro que me guía en esta tormenta donde no estás tú ¿Cómo quieres que te quieras si ni siquiera soy yo? Soy solo una idea absurda la que llamas amor pero sé que dentro de este corazón tú eres lo más importante aunque te diga que no Hay algo que revienta tu conciencia y soy yo porque yo sé que me quieres y crees que yo a ti no pero me cuesta rendirme y abrir mi corazón pero me niego a perderte y perder la razón ¿Cómo quieres que te quieras si ni siquiera soy yo? Soy solo una idea absurda la que llamas amor No sé cómo voy a sacarte de mi tempestad para decirte que vivo sin poderte olvidar